Ven, ven ya Vino, ven otra vez Ven, impidí a cargarme más Quiero olvidar Ven, ven ya Vino, hazme olvidar Los dulces días de amor Recuerdos son Recuerdos son Listo estoy Al tomar Porque así no volverás Estoy mal Y lo sé No lo puedo evitar Dino, ven Méscate en mí Ahora que solo estoy No puede más Mi corazón Ven, ven ya Vino, hazme olvidar Los dulces días de amor Recuerdos son Recuerdos son Triste estoy Al tomar Porque así no volverás Estoy mal Y lo sé No lo puedo evitar Pino, ven Méscate en mí Ahora que solo estoy No puede más Mi corazón Méscate en mí Rápoles que Sur Para queadd vos Tres El Tres 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 Gracias por ver el video